Y de cara al próximo feriado, Fusina realiza una serie de operaciones a nivel nacional como parte de operativos de seguridad por la Semana Morazánica. Así es, el día de hoy, a partir de las 06 horas, Fusina inició operaciones a nivel nacional, principalmente en aquellos lugares turísticos que serán visitados por nuestra población en este feriado morazánico. Estamos iniciando estas operaciones 72 horas antes de que comience la movilización masiva de compatriotas hacia los diferentes destinos, con el propósito de asegurar, de darles a confianza a la población que los lugares que van a visitar estarán libres de delincuentes. Entonces, sabemos y estamos seguros que también estas personas se mueven a cometer sus fechorías a los lugares turísticos. Así que Fusina, a través de todos sus componentes, va a garantizar a la población nacional que se movilice, que estarán seguros en los lugares a visitar. También vamos a garantizarles que sus viviendas, sus casas, van a quedar seguras. Esto lo haremos a través de patrullajes en los diferentes barrios y colonias de las principales ciudades del país. Así que este es un trabajo integral, estamos coordinando todos los componentes de Fusina para que esta operación sea un éxito y la población hondureña pueda gozar de un feriado morazánico en paz y tranquilidad.